El presidente López Obrador asegura que no revertirá concesiones de 20.000 kilómetros de vías de tren en el norte del país, que otorgó el gobierno de Ernesto Zedillo, aunque las remataron a empresas privadas. Señala que su administración solo se interesa por las concesiones del proyecto interoceánico del Tren Maya. El alcalde Eric Adam comienza a enviar migrantes a varias localidades del estado de Nueva York para descomprimir la avalancha de inmigrantes y solicita que se aceleren los permisos de trabajo, así como las solicitudes de asilo. La delantera de las Águilas, Alisson González, entra al club de los 100 goles de la Liga MX Femenil. El centenario lo marcó con doblete en los cuartos de final de vuelta contra Bravas de Juárez y es así como se convierte en la cuarta futbolista en alcanzar las 100 anotaciones. Shakira se muestra sonriente, hermosa y realizada, así la califican sus fans. A un año de que hizo pública La ruptura con Gerard Piqué, a la intérprete de monotonía, ahora se le ha visto con amigos artistas, pilotos, actores y hasta disfrutando del surf en Miami, a lo cual la colombiana escribe en sus redes sociales. Si no hay olas, se hace, el cual ya supera el millón de me gusta.